¡Muchas gracias! Gracias. 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 La segunda semifinal de la BAL 2019, aquí en Kigali. Starting with Team B, que es el City Oilers Basketball Club. Número 4, Tony Drillema. Número 5, Jimmy Enabú. Número 8, Ben Comakej. Número 9, Josh J. Johnson. Número 10, Ivan Lugovici. Número 10, Ivan Lugovica. Número 12, Thibauti Petty. Número 13, Rosso O'Hog. Número 13, Landry. Número 10, Andy Comana. The Team Captain Número 15, James O'Gelo. Número 18, Devolmes Eliott. Número 25, Jordi D. Mays. And the Head Coach from Uganda, Mr. Mandi Juruni. The Hosting Team, Patriots Basketball Club. Número 10, Iber Nijimere. Número 5, Jévala Sama. Número 8, Adreus Laval Pérez. Número 11, Kenny Kasana. Número 23, Steve Flamu Muinwari. Número 24, Jean-Picto Mugama. Número 25, Ali Luzigande. Número 30, Tiendone Naisa Nise. Número 55, Obe Jinyo Kassongo. Número 15, David budget. The Team Captain 88, Ernstin Mugama. Número 89, George Louis Boxxweldny. Número 15, coherente. Y aquí, Mr. Kari Ojovato, y el commissioner de Egipto, Mr. Harili Hesho. Tenemos el equipo de la directora, Mr. Antonio Emanuel Ferraz, de Angola. Y tenemos los umpires, Mr. Fikadu, de Ethiopia. Y Mr. Leslie Froma, de Mauritania. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Guacias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Well! Time out, time out Patriots-18 points 14, vin-Modi candles Oilers-2 Semi final d- Team from Madagascar thus the final GNBC Basketball Club donde quieren ganar el equipo de Maputo, Mozambique quien contará para el tercer lugar mañana y el equipo de Maputo, Mozambique y el equipo de Maputo, Mozambique y el equipo de Maputo, Mozambique de la gente ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.